Me propuse olvidarte con la fuerza que me dé el rencor Me propuse que un día olvidara que fueras mi amor Solo quiero que sepas que no te guardo rencor Me propuse olvidarte, solo quiero olvidarte porque es lo mejor Me propuse olvidarte con la fuerza que un día te entregue el corazón Amor perdido, me propuse olvidarte Fue en un cabaret donde te conocí Solo quiero que sepas un recuerdo de lo que pasó Me propuse olvidarte, solo quiero olvidarte Porque es lo mejor Me propuse olvidarte con la fuerza que un día te entregue el corazón Amor perdido Me propuse olvidarte, fue en un cabaret donde te conocí Solo quiero que sepas un recuerdo de lo que pasó Me propuse olvidarte, solo quiero olvidarte Porque es lo mejor Me propuse olvidarte con la fuerza que un día te entregue el corazón Toda la fuerza que un día te entregue el corazón ¡No! ¡Vai!